¿Conoces la planta ave del paraíso? ¿Sabes los tipos que existen o qué cuidados necesitan? En este vídeo de Bioenciclopedia te contamos todo lo que necesitas saber sobre las características de la planta ave del paraíso. ¡Empezamos! Tipos de planta ave del paraíso Todas las aves del paraíso pertenecen al género Estrelitzia y bajo él existen cinco especies con diferentes características. La Estrelitzia reginae es la más común y tiene flores color naranja con azul. Crece a un metro de altura y es usada para jardines bajos. La Estrelitzia alba tiene flores completamente blancas y crece como árbol. Las flores de la Estrelitzia nicolai son moradas casi negro con blanco y crecen hasta 10 metros de altura. A 8 metros de altura crece la Estrelitzia caudata. Sus flores son de color morado oscuro con pétalos blancos y puntas ligeramente teñidas de azul. Finalmente, la Estrelitzia juncea tiene hojas delgadas similares a juncos con flores naranjas y azules. Mide un metro y es una de las aves del paraíso menos comunes. Y es hora de ponerse a prueba. ¿Cómo son las hojas del ave del paraíso? A. Muy pequeñas. B. Muy grandes. O C. Depende de la especie. Deja tu respuesta en comentarios y estate atento para descubrir si has acertado. Continuamos. Características del ave del paraíso. Las aves del paraíso tienen raíces subterráneas muy grandes, contienen bastante agua y son de crecimiento lento. Atraen a muchos polinizadores como colibríes, mariposas y abejas y son perennes. La flor del ave del paraíso está compuesta por tres sépalos y tres pétalos. La floración se presenta todo el año, pero la mejor ocurre entre primavera y verano. Reproducción de la planta. En el medio natural, esta planta se reproduce mediante la polinización del ave Nectarina afra, quien al acercarse a tomar néctar se lleva consigo el polen de la planta. Cuando se tiene en cultivo, el ave del paraíso necesita la polinización manual para formar semillas y esta se hace con ayuda de un pincel para transferir el polen al estigma femenino cruzando plantas diferentes. Otro tipo de reproducción es mediante la división de los rizomas y este método toma de uno a dos años para florecer. Cuidados de la planta ave del paraíso. 1. Temperatura de la luz. Son plantas originarias de climas tropicales y subtropicales, así que dependen en gran medida de un clima cálido para prosperar. En cuanto al requerimiento de luz, pueden tenerse tanto en semisombra como bajo exposición solar completa. 2. Suelo. Necesita un suelo que tenga buen drenaje, pero que retenga cierta cantidad de agua y con alto contenido de nutrientes. Puede tenerse en maceta, asegurándonos de que tenga agujeros para el drenaje y también directamente en el suelo. 3. Agua. Esta planta es originaria de las riberas de los ríos sudafricanos, así que tiene una demanda considerable de agua. Durante su crecimiento debe regarse con más frecuencia y ya que se asiente se podrá espaciar el riego para hacerlo cuando el suelo esté seco. Y por último, 4. Mantenimiento. Es necesario aplicar fertilizante cada mes. En cuanto al trasplante, debe cambiarse a una nueva maceta cada dos años y no necesita poda. Y es hora de contestar a la pregunta. La respuesta correcta es la B. Las hojas del ave del paraíso son muy grandes. ¿Lo sabías? Y hasta aquí todas las características y curiosidades del ave del paraíso. Cuéntanos, ¿conocías esta especie? Si te interesa descubrir más sobre naturaleza y biomas, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. ¡Hasta la próxima!